Como nos estuvieron consultando y sobre todo pidiendo por interno, hemos traído un video para que sepas confeccionar la siguiente prenda que viene a ser esta prenda superior, un bralette modelo Fanny. Así que pasamos a la confección. Vamos a encontrar las siguientes piezas. Piezas del centro del delantero, bien, aquí, con su forrito respectivamente. Piezas de copa de costado, que son estas dos, muy bien. También con su forro, lo podemos observar, estamos colocando cada pieza revés con revés. Y tenemos la pieza de la espalda, que al momento de observar en el molde, encontramos que presenta dobleza. En esta oportunidad estoy trabajando con material licrado, especialmente con transparencia licrada. Encontramos lo que son los tirantes. Para este modelo vamos a trabajar tirantes en la talla más 5 centímetros. En esta oportunidad estoy trabajando, o voy a realizar, la talla M. En este caso sería el equivalente talla 34 más 5 centímetros. Ya hemos preparado los tirantes, muy bien. Tenemos argoll y regulador. Uno, ahí está. En cada lado tirar. Haremos uso de elástico, panty y sesgo elástico. Vamos a empezar por la unión de estas dos copas. Muy bien, entonces, vamos a colocar derecho con derecho, aquí, a la altura del pezón, que es esta línea de aquí. Hacemos coincidir. Por el otro lado también volteo el forro de esta manera. Bien, ahí está. Sobrepongo y nuevamente coincide por pezón. Al momento de unir estas piezas, puedo trabajar con puntada recta, margen de costura medio centímetro, o trabajar con la unión de la remalladora. Punta de remalladora, ya sea semi-industrial o industrial. En esta oportunidad voy a desarrollar toda la prenda solamente con la máquina casera. Es por eso que trabajaré con recta. Doy un atraco al iniciar. Continuamos todo. Muy bien, ahí está. Termino. Doy el atraco. Vamos por aquí, por este lado, para que puedan observar entonces. Volteo. Queda embolsado. Igualmente por el interior va a quedar embolsado. Como estoy trabajando con recta, vamos a realizar rectas paralelas. Un repisado. Si estuviese utilizando la remalladora, no va a ser necesario repisar con rectas paralelas. Muy bien, porque estamos subiendo, ya que haríamos uso con la puntada en remalle. Por favor, ténganlo en consideración. Entonces aquí voy nuevamente. Punta recta, ubico. Y comienzo. Voy separando lo que son las copitas, no estirando de esta manera, sino separando. Y continúo. Uno. Muy bien, cada puntada recta, medio centímetro. Muy bien. Despacio. Una de la otra. Entonces ahí tenemos. Listo. Podemos observar aquí. Este mismo procedimiento lo vamos a realizar con la otra copa. Tengan en consideración que esta prenda, la postura siempre va a quedar hacia el lado del costado, que es un criterio de confección que siempre manejamos. Entonces colocamos de esta manera, igualmente, derecho con derecho. El forrito lo volteo, miren, ahí está. Y sobrepongo. Listo. Ubicamos entonces nuevamente. Verifiquen siempre que todas las piezas estén abrazadas. Haciendo coincidir, aquí también. Muy bien. Margen de costura, medio centímetro. Termino. Atraque. Retiro, miren. Y la costura, nuevamente, queda hacia el lado del costado. Entonces aquí. ¿Qué me toca? Repisar. Recta, paralela. Tenemos una primera puntada recta. Muy bien. Muy cerca. A uno o dos milímetros de lo que viene a ser la unión. Y esta segunda puntada recta va a quedar a medio centímetro de la primera que hemos dado. Entonces ubico. Nuevamente. No estoy estirando. Solamente extiendo hacia los costados. Porque lo que yo busco es que no se formen unas ondas. Y eso se produce si es que yo estoy estirando de esta manera. Entonces aquí. Separo y avanzo. Muy bien. Voy separando y avanzando. Listo. Ya tenemos de esta manera la pieza del delantero. Podemos observar entonces que ya empieza a tomar forma. Miren. Esta formita que se debe al volumen del busto. Volteamos para que puedan observar. Igualmente nos está quedando completamente limpio por el interior. El forrito lo estamos trabajando en algodón litrado. También puede ser algodón jersey. Para la pieza de la espalda vamos a ubicar el centro de. Muy bien. Ahí está. El centro de espalda. Con la ayuda de un alfiler. Y vamos a posicionar lo que son los girantes. Muy bien. Entonces aquí. Ubico el lado revés de la tela que estoy trabajando. Siempre y cuando sea licrada. Porque el volumen está destinado para materializados. Entonces ubico. 7 centímetros y me apoyo nuevamente de un alfiler. Para colocar de esta forma. Estoy observando el lado derecho del tirante. Muy bien. Teniendo en consideración eso. Me apoyo de un alfiler. Ahí está. Para que no se llegue a mover. Igualmente ubico 7 centímetros. PTT. Eso significa para todas las tallas. Entonces ubico 7. Y coloco el tirante. Muy bien. Apoyándome de un alfiler. Ahora. ¿Cómo es la posición que está quedando? Estoy viendo el lado derecho del tirante. Que viene a ser el lado brilloso. Pero estoy observando revés de tela. Fijamos en el lado superior con recta. O tricot en cero. Listo. Margen aproximadamente unos 3 milímetros. Podemos observar. Y está quedando la puntadita. Tengo ya un tirante fijado. Voy a trabajar con otro tirante. Ubico nuevamente. Por eso con apoyo de los alfileres. Para que queden ahí. Bajo. Fijo. Pueden observar ahí. Miren. Dónde está quedando. Listo. Retiramos entonces los hilos. Y vamos a limpiar. Pasamos a sobreponer la pieza de la espalda. Derecho con derecho del delantero. Haciendo coincidir por costados. Vamos a trabajar la unión a la altura de aquí. Entonces voy a abrazar lo que viene a ser solamente la transparencia licrada. Voy a enrollar este lado de aquí. Miren aquí. Voy a voltear lo que viene a ser el forro. Y abrazo estas piezas. De esta manera. Esta unión. La puntada que voy a dar. Solamente la voy a trabajar con zig zag. Muy bien. Puntada zig zag. Un zig zag mediano. Inicio entonces. Doy un atraque al momento de comenzar. Porque les había mencionado que solamente voy a hacer uso de esta máquina. Caso contrario. Si ustedes tuviesen en casa una remalladora. Aplican costura de remalle. ¿Por qué estoy trabajando con la puntada zig zag mediano? Porque es una puntada que estira o llega a ceder. Si trabajo con recta aquí en los costos. Eso simplemente se va a reventar. No va a resistir. Muy bien. Termino con un atraque. Voy a voltear la prendita. ¿Se acuerdan que quedó así? Volteo la prendita. Con mucho cuidado. Volteo. Ubico la pieza. Miren ahí está. Pieza del delantero. Delantero, popa, centro y copa. ¿No es cierto? Y por este lado ya se encuentra embolsada la espalda. Miren cómo ha quedado por aquí. Si notamos. Vista por el lado derecho, costura embolsada. Vista por el interior, igualmente embolsada. Ahora, voy a trabajar esta misma operación. Para lo que es el otro costo de la prenda. Colocaré derecho con derecho. Muy bien, ahí está. Estoy abrazando. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a enroscar. Miren cómo el forrito pasa para el otro lado. Y ahora lo abrazo. Igualmente, juntada zig-zag mediano. Verifico que las tres piezas queden abrazadas. Ubico bien. Inicio. Atraque. Verifico todas las piezas que ven abrazadas. Zig-zag mediano. Margen de costura medio centímetro. Y para que la costura no sea tan gruesa, voy a limpiar lo más cerca posible a mi puntada. Lo más cerca posible. Recuerden que esta puntada cede. No es que se vaya a romper. Por eso es que lo estamos aplicando. Muy bien. Llega a ceder. Volteo. Y ya toda nuestra prenda ha quedado unida. Unida por los costados. Miren aquí. Primer costado que habíamos trabajado. Si es necesario, vamos a limpiar también en su interior. Así que ha quedado sobritas. Y vemos también la unión en el otro lado. La volteo. Entonces la prenda para que ustedes vean el acabado. Los tirantes siguen quedando hacia el interno. Muy bien. Ahora pasamos al área de la sisa. Muy bien. Voy a iniciar con el sesgo elástico. Ubico entonces el lado más corto para comenzar. Punta a zig zag mediano. Dejo un margen de 2 centímetros para comenzar. Teniendo lo que es la prenda vista por el lado derecho. Comenzamos. Todo el estiramiento que vamos a trabajar. Viene a ser estiramiento kava. Si todavía no has visto el video acerca de los estiramientos, lo voy a dejar acá arriba. Para que lo puedas ir a observar y tomar apuntes. Y sobre todo aplicarlo. Empiezo a estirar octava. De la octava hacia el final del papel. Y lo único que hacemos es ingresar la tela. Octava. Tengo el sesgo. Final del papel. E ingreso. No estoy estirando la tela. Muy bien. Ahí está. Continúo. Sigo aquí. Octava. Ya estoy a la altura del tirante. Simplemente lo voy a abrazar. Miren aquí. Octava. Ingreso. Y abrazo el tirante. Octava. Ya estoy llegando el otro tirante. Retiro el alfiler. Sigo nuevamente por aquí. Acomodamos bonito el tirante para que quede bien abrazado. Octava. Al final del papel. Abrazado. Octava. Octava. Muy bien. Seguimos aquí. Estoy llegando nuevamente hacia sisa. Continúo. Termino en el lado superior de lo que viene a ser la sisa. Igualmente dejando el margen de dos centímetros. Miren. Hasta aquí he seguido estirando la octava. A tope. Hasta donde está la tela. Luego de ahí simplemente dejo la colita de dos centímetros. Nada más. Y sale. Y ya tenemos sesgado lo que viene a ser el contorno de sisa. Que hemos pasado de corrido por espalda. Aquí los tirantes quedaron abrazados. Podemos observar que ahí está. De forma interna. Para poder sesgar el escote. Estoy iniciando dejando uno. Dos centímetros. Muy bien de sesgo. Sin estirar. E ingreso la bolita de sesgo. Para que los dos elásticos se abracen. Solamente se abracen. No voy a estirar nada. Muy bien. Solamente coserlo. Cozo. Un poquito más. Cuando yo ya veo que la aguja va a abrazar lo que es la tela. Recibe. Empiezo a cirar la octava. Octava a tope. Comienzo. Y nuevamente tiro todo a la octava. Continuamos. Octava. Pero acá hay un truquito que yo les suelo decir a mis alumnas. Que cuando ustedes vean que la pieza es muy curva. Como en este caso del escote del delantero. Ustedes van a ubicar el centro. Centro de la prenda. Y van a medir tres centímetros. Y tres después del centro. Un ejemplo. Me apoyo a lo que viene a ser el alfiler. Ya que tengo lo que viene a ser el centro del delantero. Tres y tres. Seis centímetros en total. Voy a estirar cuarta. Miren aquí. Y con qué finalidad es que nosotros realizamos ese cambio en el estiramiento. Con la finalidad de dar curvatura. Ese dato lo saben mis alumnos. Entonces ya pasé. Lo que viene a ser el centro un poquito más. Cambié. Miren. Ya empiezo a estirar cuarta. Final del papel. E ingreso a la tela. Pasé los seis centímetros. Y nuevamente vuelvo. A mi estiramiento normal. Que había iniciado con octava. Abrazo. Octava. Donde va a terminar lo que viene a ser la tela. Y empezar a abrazar la colita de sesgo. Ahí nuevamente vamos a realizar un cambio. Octava. Sigo estirando hasta donde termina la tela. Octava. Y ya cuando los elásticos se abrazan. Simplemente coso. Más no estiro. Listo. Y lo tenemos aquí. Les muestro entonces como ha quedado el escote del delantero. Pasamos por aquí. Y podemos observar la curvatura que se ha formado al momento de trabajar a la cuarta. Esto es un dato que les doy especialmente cuando trabajen escote. Porque si ustedes solamente pasan de corrido y estirando el octavo. Lo que va a hacer es vetearse. O ondearse. O venirse el escote hacia adelante. Que no es el acabado que se busca. Se busca formar la curvatura. La prenda. Paso el tirante. O más bien dicho. Mando el tirante. Que estaba. Se acuerdan. Está así. Lo mando hacia arriba. Y lo voy a fijar con puntada recta o tricote en cero. Ubico entonces aquí. Miren. Ahí está. La puntada me está quedando sobre el mismo sesgo. Podemos observar aquí la puntadita. Limpiamos. Limpiamos. Limpiamos los hilos. De esta manera también. Uno. Vamos a asegurar el tirante. Y nos está quedando de forma correcta lo que viene a ser el tirante. Entonces aquí igual. Doblo. Mando en dirección arriba. Y fijo. Con tricote en cero o si no con recta. Listo. Listo. Retiramos. Limpiamos. Podemos observar ahí. Miren. Ahí nos está quedando lo que viene a ser. Puntada tricote. Pasamos ahora a fijar el tirante a la colita de sesgo que habíamos dejado por el escote del delantero. Ubicamos entonces y con puntadas zig zag pequeños. Inicio en el centro. Final. Otro final y termino en el centro. Pueden observar ahí que la puntada está quedando justo donde terminan las telas. Bien. No estamos dejando orejita. Ahora. Vamos a fijar nuevamente. Paso la argolla. Fijo ahí. Verifico previamente que la aguja no choque con la argolla. Ubico. Bajo. Verifico. Centro. Subo. Bajo. Termino en el centro. Nuevamente aquí el detalle. ¿No es cierto? Ahí está. La puntada queda al comenzar la tela. No sobre la tela. Aquí podemos observar entonces la colocación de los tirantes en los extremos. Ahora. Vamos a trabajar lo que viene a ser un volante. En el contorno de la base. Aquí. Trabajado con el mismo material de transparencia. O tú licrado. Que aquí lo conocemos con ese nombre. Tú licrado. Lo que sí vamos a tener en consideración es lo siguiente. Vamos a medir la totalidad. Es decir. La totalidad del contorno de la base. Y vamos a sacar su doble. Ejemplo. Si aquí está midiendo 60 centímetros en total. Voy a cortar un metro veinte porque es el doble. ¿Vale? Es la media doble. Entonces aquí ya he cortado. Muy bien. Y por un ancho de 7 centímetros. Muy bien. 7 centímetros es lo que nosotros hemos cortado. Muy bien. Eso ya ustedes lo pueden graduar. Puede ser más grande. Quizás el volante. O más pequeño. Va a depender de ustedes. Pero eso sí. Tengan en consideración. Repito. La medida. La totalidad. Y lo multiplica por dos. Y ya está. Ahora. Vamos a trabajar lo que viene a ser el volante. Voy a ubicar los extremos. Voy a sobreponer los extremos. Derecho con derecho. Y voy a cerrar con zig zag mediano. Muy bien. O en todo caso también se puede cerrar con remalle. Entonces ubico zig zag mediano. Inicio con atraje. Continúo. Termino con atraje. Y salgo. Vamos a limpiar. Sobrante aquí. Lo más cerca posible a mi postura. Sin necesidad de cortar la puntada zig zag. Ahora. Aquí les propongo dos opciones. Uno. Mantenerlo tal y como está. Y la segunda opción es trabajar burbión en todo en ruedo. De lo que vendría a ser el volante. Entonces yo voy a comenzar a la altura de aquí. Este tipo de acabado ya lo hemos visto anteriormente en otro video. Se los voy a dejar acá arriba para que ustedes también lo puedan realizar y aplicarlo. Pues no. Entonces comienzo. La costurita. Ubico la puntada. Muy bien. Ubicamos la puntada. Ancho máximo y de largo semi tupido. Entonces ubico. Tensiono. Y empiezo a trabajar el burbión. Si desean también pueden trabajar el burbión con la máquina remalladora. Que también para ello hay otro video y se los voy a dejar acá arriba. Pero entonces puedan ir a verificarlo y aplicarlo. Así voy a continuar hasta terminar todo en ruedo. Ya estoy llegando nuevamente al inicio. Lo presto así. Listo. No lo voy a cortar. Van a quedar abrazados al momento de seguir estirando. Miren. Queda abrazado. Sobreposo. Es decir. Retroceo. Nos he dicho. Listo. Y retiro recién. Vamos a limpiar todos los hilos porque ya quedaron abrazados. Limpio entonces los hilitos. Ahora vamos a realizar un hilván por todo el contorno. También aquí. En el lado superior. En este caso de enruedo. Vamos a colocar otro hilito. Aquí. Listo. Comienzo entonces. Yo siempre trabajo con dos puntas rectas para los imanes. Se me hace mucho más fácil poder luego recoger. Listo. Ya estoy llegando al inicio. Listo. Salgo entonces. Entonces ahora. Una vez que tengo el hilván. Voy a recoger de tal manera que quiere coincidir con el lado superior de la prenda. Entonces recogemos. Es por eso que les decía que se me es más fácil poder. Ahí está. ¿No? Recoger. Para hacer coincidir. Voy a ir por un poco. Me voy por el otro lado con los dos hilos. Y otro color para luego poder sacar con facilidad. Sigo aquí. Sigo aquí. a coincidir para apoyarme de alfileres de los apoyos de alfileres para hacer coincidir el volante con el lado superior de la prenda muy bien hemos colocado derecho con derecho y voy a dar otra puntada recta a un margen de medio centímetro igualmente se podría considerar como otro y van de esta manera poder fijar estamos fijando volante a la prenda puntada recta con mucho cuidado con los alfileres continuo verifico el alfiler esto también lo pueden trabajar con remate recuerden que esto también se puede trabajar con remate estoy llegando al inicio retiro miren vamos a volcar la prendita en derecho va a quedar así vamos a hacerlo pero vamos a elasticar con panty bien por el contorno del bajo gusto no solamente va a quedar de esta manera todavía tengo los cintos muy bien de los silvanos efectivamente entonces voy a iniciar ubico elástico panty voy a cambiar los hilos previamente muy bien entonces voy a ubicarme en el centro de la espalda a la altura del margen de costura de la unión del volante y de la prenda igual sería si hubiésemos dejado el margen o lo que viene a ser la costura del remate muy bien entonces aquí inicio siempre voy a comenzar un centímetro antes ahí está yo con la práctica se me hace mucho más fácil trabajar de esta manera vista por el lado derecho y moviendo donde va a quedar de la puntada si desean también pueden trabajarlo vista por el lado interno de la prenda al final vamos a tener el mismo resultado entonces aquí ubico al momento de elasticar estiramiento todo a la octava muy bien octava inicio junto a tricot si octava tope me apoyo también a través del sentido del tacto octava tope arrasando siempre en la costurita la la octava tope y 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 continuo y voy a sobre coser un centímetro previamente que hacemos corto elástico panty muy bien ahí está sigo elasticando hasta que los elásticos se encuentren bajo levanto acomodo sobrecoso un centímetro y termino con tricote en cero largo cero retiramos entonces los hilos vamos a limpiar todos los hilitos inclusive los hilos de los silbantes después de haber limpiado todos los hilos por el interior bien aquí hemos retirado todo lo que pertenece al hilván este es el resultado que tenemos de nuestra prenda en el lado superior bien vista por el lado del delantero pasamos al lado al lado de la espalda podemos observar cómo han quedado los tirantes reguladores y el interior de la prenda si deseas también poder desarrollar la prenda inferior que viene a ser la cruzita fan y recuerda dar clic en la parte superior en la caja de instrucciones vas a encontrar la completa de lo que viene a ser la prenda superior en la red panel si te gustó este tipo de contenido no te olvides de dejarnos un comentario regalarnos un like y seguirnos en todas las redes sociales como cursos de la enseñanza nos vemos en un próximo video tchau tchau tchau